Este domingo 12 de mayo, Autoservicio La Quinta celebra el Día de las Madres. Con actividades especiales, grandes descuentos, torta y una deliciosa lechona serán consentidas las mamás que lleguen hasta los diferentes Autoservicios La Quinta, ubicados en Barranca Bermeja, Aguachica y Bucaramanga, a realizar sus compras. A partir de las 8 de la mañana se estarán realizando atenciones a las celebradas mamás, quienes recibirán numerosas sorpresas durante este especial día domingo, el cual contará con reconocidas marcas que han dispuesto todo para sorprender a las reinas de la familia. Por ejemplo, 50% de descuento tendrá toda la línea de productos PONTS para el cuidado de la piel, sin duda uno de los regalos anhelados por las madres. También el 40% de descuento en todas las cremas Bacenol y Dove hace parte de los detalles del día. Datos importantes para quienes deseen también ese día sorprender a las mamás con una buena compra. Sumado a lo anterior, Autoservicio La Quinta tendrá el 35% de descuento en todos los desodorantes Lady Speed Stick para mujer y además grandes descuentos en otras marcas. Así que no hay excusa para no poder lucirse con un gran regalo dejando contentas a las mamás en su día. Y si usted es mamá y este domingo decide hacer sus compras en Autoservicio La Quinta, déjese consentir con la torta, la deliciosa lechona y todos los detalles que aquí tienen para ustedes, las mamás, las reinas de la casa.